UCU es Usuarios y Consumidores Unidos, es una organización nacional, una asociación civil sin fines de lucro que tiene como principal objetivo defender los derechos de usuarios y consumidores, tanto haciendo educación para el consumo y prevención sobre estafas conocidas como también representándolos en juicio ante los tribunales. La idea de UCU principalmente fue ver en nuestra provincia, en nuestra región del NOA una situación de desprotección total respecto de los consumidores y usuarios. Entonces lo que hicimos fue traer una sede, que su sede central está en San Nicolás de los Arroyos para empezar a tomar una participación activa en esta defensa de los derechos, tanto a través de la comunicación y del conocimiento y de la educación como también representándolos judicialmente. ¿Es asesoramiento gratuito? Sí, el asesoramiento y el patrocinio es gratuito, por eso es una ONG. Nosotros si bien podemos recibir donaciones para todo el que quiera aportar a la causa, no cobramos ninguna de las dos cosas. Directamente nos encargamos de defenderlos contra las empresas y los proveedores de servicios y bienes. ¿Son profesionales jujeños los que están trabajando, abogados principalmente? Sí, somos todos jujeños, somos un equipo que siempre estuvo como muy comprometido a nivel personal, de hecho desde sus propias redes sociales siempre compartía información sobre los derechos de los consumidores y así es como nos aglutinamos. Tenemos abogados, pero también por ejemplo tenemos relacionistas internacionales que se encargan de todo lo que son las relaciones institucionales y de tratar de aunar esfuerzos con otras ONG de derechos humanos o de participación ciudadana para poder hacer como una red de tratamiento sobre el tema. ¿Dónde estarán ubicadas o ya están ubicadas las oficinas? Tenemos una sede física donde nos pueden visitar todos los lunes en Senador Pérez 154, 1º D. Nosotros atendemos los lunes de 9 a 13 horas y de 17 a 20. Sin embargo nos pueden llamar a nuestro teléfono que es 154-660-667. También nos pueden escribir o mandarnos mail o fotografías de los problemas o la documentación que tengan para que hagamos un primer asesoramiento, tanto a nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como también a nuestro mail que es jujui.org.ar